...de Rodrigo Goet, que creo que no va a estar presente, no lo tenemos registrado. Franco Milanesio con la máquina 54, piloto de San Vicente, lo hará desde el cajón número 8. A su lado lo hará Mateo Zucco con la máquina 130, el piloto de Freire. Y Sierra Juan Maggi con la máquina número 8, el piloto de San Francisco, 9 máquinas. Serán las que estarán presentes en esta primera serie de la categoría 110 libre. Vamos a ver cómo se va completando, primera fila completa, como lo dijimos, no está Rodrigo Goet. Todo listo entonces, 3 máquinas en la segunda fila, completa la primera fila. Todo listo, se va a alargar, largaron, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, que entraron todos juntitos. Bueno, buena alargada de Lautaro O'Prandi, que me parece que es el que se va a la punta de la carrera. Va Bautista Alán, va todo por adentro. Cobre Marco y Raimondo, el de San Francisco, pero le cierra todas las puertas. Ahí entran todos juntitos, vamos a ver quién aparece en la punta de la carrera. ¡Sí, sí, sí! Juan Moreno, Juan Moreno es el que manda. Moreno, O'Prandi, segundo, Raimondo es el tercero. Cuarto, Bautista Alán. Un poquitito más atrás, Joaquín Cáceres, Pisani, Milanesio, Maggi, Zuko. Hasta ahí los 9 que largaron esta serie. La primera de dos que tendrá la categoría 110 libre. Juan Moreno en la punta intenta sacar ventaja, pero Lautaro O'Prandi que lo persigue, lo sigue, lo sigue de cerca al de Ceres. Empiezan a amontonar un poquitito desde el tercero hacia atrás. Porque se viene Joaquín Cáceres sobre Bautista Alán, que se le mueve a la salida de la curva 2. Por eso aprovecha el de Concepción del Uruguay. ¿Hay cambio? ¿No hay cambio? ¿No hay cambio? ¿No hay cambio? Cambia, sí, 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 sí. Joaquín Cáceres ahora es el nuevo cuarto que tiene la carrera. Cuando pasan todos por la principal, Juan Moreno es el que manda. O'Prandi, segundo, Raimondo, tercero. Cáceres el cuarto, quinto, Lan, sexto, Fizani, séptimo, Milanesio, octavo, Zucco. Juan Maggi, el de San Francisco, con vueltas menos, Rodrigo Goetz, que no hizo de la partida. Atención que se viene, se le viene, se le viene a Lautaro Prandi, que entra un poquito pasado. Y por eso aprovecha Raimondo y aprovecha Cáceres. Y Cáceres hace un 2 por 1, el de Concepción del Uruguay. Ahora es el segundo, no le cierra las puertas, Raimondo, espectacular. Eso lo aprovecha Juan Moreno que va decididamente en la punta. Ahora sí salió mejor Cáceres. Vamos a ver, cambia, cambia o no cambia, cambia o no cambia. Qué bueno lo de Michael Raimondo. Nuevamente se tira todo por adentro y mantiene la segunda ubicación. El tercero es Cáceres, el cuarto es O'Prandi, el quinto es Lan, los cuatro en una misma línea. Va Lan, todo por adentro, va Cáceres por afuera. Aprovechan todo, todos quieren pasar, todos se cuidan, ahí está la lucha. Cuando pasa Moreno, pasa Raimondo segundo. El tercero es Joaquín Cáceres, O'Prandi, Bautista, Lan, el quinto, más atrás, Fizani, Milanesio y Zucco. Los ocho va Cáceres, todo por adentro, va O'Prandi, también quiere todo por afuera. O'Prandi se pasa un poquito, a ver si aprovecha, a ver si aprovecha ahora cuando estamos en la última vuelta de la carrera. Última vuelta de carrera, ahora va el de San Carlos Sur por afuera, Bautista, Lan sobre Cáceres. Ay, casi va al piso el de San Carlos, se pasa Raimondo, por eso aprovechó Lautaro, O'Prandi que ahora es el segundo. Segundo, buscamos al puntero, se empieza a elevar la bandera a cuadro, va a ganar Juan Moreno. Ganó Juan Moreno. Segundo, Prandi, tercero Cáceres. Cuarto, Raimondo, quinto, Lan, sexto, Fizani, séptimo, Milanesio. Y llega Mateo Zucco completando los ocho. Hermosa carrera, hermosa serie, la primera del 110 libre. Se fue para Justiniano Poche, ganó Juan Moreno.